Mi nombre es Sam Belmore y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de cómo hacer un buen co-review. Entonces, denme un segundo y pues bueno, comenzamos. Entonces, este proceso de co-review cambia con los diferentes equipos de trabajo. Entonces, para unos equipos de trabajo puede ser el mismo proceso, algo similar o más o menos cambia en uno o dos pasos. Entonces, bueno, para las personas que no están familiarizadas con qué es un co-review o cuál es el proceso que se sigue, pues estos son unos pasos así a grandes rasgos de lo que es un co-review. Primero, un desarrollador hace una nueva implementación, crea una rama y pues mandamos eso a través de un PR, ¿no? Describiendo todos los detalles de la implementación, qué es lo que hicimos y pues cada detalle, detallando cada una de las cosas que se hicieron. Después pasa por el proceso de co-review. En el proyecto en el que estoy actualmente, pues regularmente etiqueto a todos los devs que están conmigo en el proyecto y pues bueno, los etiqueto y les digo, oigan, este PR ya está listo para revisión, me pueden regalar unos minutos para revisarlo. Y pues bueno, después ellos proceden a dejarme comentarios, sugerencias y todas las cosas que ellos crean que el código se puede mejorar. Y por último, esto de comentarios es de suma importancia. Hay algunos que dejan muchos comentarios, hay algunos que dejan pocos o incluso hay veces que no tienes ningún comentario en el PR, ¿no? Y pues bueno, por último, si se atienden esos comentarios o si no hubo, pues ya tenemos o los devs aprueban el PR para que pueda pasar al siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante hacerlos, no? ¿Qué beneficios nos trae el hacer co-reviews? Pues bueno, mejora las habilidades del desarrollador que es el encargado de hacer SPR. Hacemos frente a la deuda técnica. Si bien es cierto, en los co-reviews, aparte de revisar la implementación que tú estás creando o cambiando, también es importante revisar si hay alguna deuda técnica, si hay algo que se puede mejorar para más adelante evitar X, Y o Z escenario que pueda presentarse. Y pues bueno, también aprendemos nuevas formas de resolver un mismo problema, ¿no? Porque pues hay muchas veces en los comentarios que los desarrolladores te dejan, te dicen comentarios tipo de esta implementación también la podrías hacer como esta. Y te ponen un ejemplo. Y pues del mismo modo es el mismo, resuelven el mismo problema que tú estás tratando de resolver, pero de una forma diferente, ¿no? También intercambio de conocimientos, ¿no? Muchas veces en los comentarios de los co-reviews tendemos a debatir. Más que nada esto sucede en los proyectos que ya lo mencioné. Hay más de tres desarrolladores y cada uno da su punto de vista, ¿no? Entonces ahí hay un intercambio de conocimientos que yo creo que esta implementación podría ser mejor por tal razón y otra persona pone sus puntos de vista. Y otra cosa también importante es aprendemos sobre la lógica del negocio. Cuando yo empecé en este proyecto que estoy actualmente, pues empecé a hacer algunas implementaciones y en los co-reviews es donde yo aprendía sobre la lógica de negocio. Porque ellos me comentaban, oye, ¿sabes qué? No estás validando esto por esto y por esto y por esto. Porque aquí lo hacemos de esta forma. Porque la lógica de negocio es esta. Y pues de esa forma, pues se aprende sobre la marcha. Y pues bueno, también debatir y aportar nuevas ideas, ¿no? Como ya lo mencionaba, cada uno de los desarrolladores da sus ideas y debatimos, ¿no? Al mismo tiempo para ver cuál es el mejor approach para resolver un problema. Y pues bueno, les voy a dar algunas pautas para el co-review, ¿no? Estas pautas yo las leí de algunos blog posts y también yo las he vivido pues en carne propia. Este, entonces, por eso me gusta, me gustaría compartirles con ustedes sobre esto, ¿no? Primero la pauta va para todas las personas involucradas en este proceso. Esto quiere decir la persona que es la dueña de SPR y las personas que revisan o los desarrolladores que revisan el código, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera es aceptar que muchas decisiones de programación son opiniones, ¿no? Este, muchas veces cuando somos nuevos creemos que cuando nos comentan algo son obligaciones que debemos de seguir. Pero sin embargo eso no es verdad, ¿no? Ellos ponen las opiniones para que puedas mejorar la parte de tu código, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa muy importante que he visto que a muchas personas como que al inicio sí les cuesta poquito adaptarse es de que solicitar cambios no es nada personal. O sea, no es que una persona esté criticando tu forma de programar o tu forma de atender un problema, ¿no? Simplemente está, pues, poniendo comentarios de cómo tu código podría lucir mejor de acuerdo a la lógica de negocio, al approach que se está siguiendo y también a la guía de estilos posiblemente que se tiene en el proyecto, ¿no? También es importante hacer preguntas para aclarar las cosas y evitar posibles conflictos en el futuro, ¿no? También es importante dejar las preguntas en el ticket, en la descripción o más bien en los comentarios del ticket, pues, para que quede como evidencia, ¿no? Otra cosa muy importante es evitar usar palabras como mío, no mío, tuyo. Si bien es cierto, es nuestro PR, nuestra implementación, todos trabajamos en un equipo. Entonces, siempre hagan referencia como nuestro trabajo, nuestra implementación y siempre traten, pues, de trabajar en conjunto con las otras personas, ¿no? Otra cosa es también sé explícito. ¿Qué quiere decir con eso? Muchas veces nos dejan comentarios y no sabemos realmente si se refiere a esto o a esto. Nosotros suponemos que es tal cosa, pero qué mejor que la persona que está revisando el código deje bien por escrito lo que quiere dar a entender, ¿no? Obviamente no usar el sarcasmo en ninguno de los comentarios. Y, pues, bueno, la última va muy de la mano con lo de no usar mío, no tuyo y este tipo de palabras. Es no usar siempre, nunca, infinitamente, nada. ¿Por qué? Porque también este tipo de palabras tienden a, pues, a lastimar los sentimientos del desarrollador, ¿no? Por ejemplo, es que tú nunca agregas pruebas, es que tú siempre haces esto. Y, pues, para tratar de evitar malos entendidos, pues, evitar este tipo de palabras también. Este, también otra cosa muy importante que esto pasa mucho en los equipos con grandes personas es dejar de escribir y tener una conversación. Me ha pasado que muchos de mis PRs, más que nada, cuando inicias en un nuevo proyecto, pues, tienes el montón de comentarios, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque eres nuevo en el proyecto, no conoces la lógica de negocio, no conoces la guía de estilos que se siguen para cierto tipo de cosas. Y, bueno, dejan infinidad de comentarios que al final es una pérdida de tiempo, se podría decir así. ¿Por qué? Porque esto se podría ahorrar en que las personas involucradas tengan una llamada, este, hagan su debate y se quede de acuerdo, ¿no? Ah, creemos que esto se va a hacer así por esto y por esto y por esto. Al final de cuentas, todo el resumen de esa conversación se puede poner en el ticket y no pasa nada, ¿no? Así para dejar el registro de por qué se hizo de esa forma. Y, bueno, el generar confianza también hace más rápido el proceso de code review. ¿Por qué? Pues, porque las personas saben o confían que tú haces un código de buena calidad, escribes buena descripción de los commits, escribes buenas pruebas. Y, pues, claro, si haces esto de manera constante, esto genera confianza en los demás desarrolladores y saben de antemano que tú generas una buena calidad de código y las demás cosas que intervienen, ¿no? Y, pues, bueno, este es un ejemplo de lo que les decía, de que cuando son muchos los comentarios que se tienen, es mejor llevar esta conversación a una junta para aclarar las dudas y demás, ¿no? Este es un PR, creo que es el PR que más comentarios he tenido hasta el momento, fueron 82 comentarios. Pero si se dan cuenta, aquí fueron muchas las personas que revisaron este pull request, ¿no? Seis personas. Entonces, cada una daba su opinión. Yo creo que esto debería de ser así por esto. Y otra persona lo contradecía. Es que yo creo que esto y esto. Y esto también es muy padre porque se debate y todo eso, porque aparte de que, no sé, dos personas están debatiendo, se suele etiquetar al resto de desarrolladores o de personas involucradas para que también den su opinión, ¿no? Entonces, otra cosa importante es de que cuando se tienen muchos comentarios y evitar contaminar todo el PR con demasiados comentarios, otra cosa importante es llevar este comentario tal vez en un canal público de tu empresa, ¿no? En un Slack o a lo mejor en una documentación, pero que ya quede asentada. Y, por ejemplo, esta es una discusión que también salió de un PR con un montón de comentarios. Entonces, este desarrollador dijo, creo, ¿qué piensan acerca de esto? Se estuvo discutiendo en este ticket. Yo creo que esto, por esto y por esto. ¿Y qué piensan o cuáles son sus sugerencias al respecto? Y, pues, aquí nos etiquetó a varias personas involucradas para que nosotros diéramos nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, entonces, estas pautas que siguen son ahora para el dueño del código, para la persona que crea el PR. Siempre debemos ser agradecidos con las sugerencias del que está revisando, ¿no? Dejar comentarios tipo, qué buena decisión, haré ese cambio, o muchas gracias por tu comentario, no me di cuenta de eso, ¿no? También es importante explicar por qué existe el código. Es así por esta razón, o si hay algo que no queda claro, también sería bueno dejar tu comentario, ¿no? Sería más claro si cambio el nombre de esta variable, archivo, método, por esto, o sugieres que hagan esto en vez de esto, cosas de ese tipo, ¿no? También tratar de entender la perspectiva del revisor. Muchas veces, este, las personas nos ponen comentarios y nosotros, pues, es un poco difícil de entender cuál es el approach que la persona está pensando y, pues, bueno, darse a la tarea de entender esta nueva perspectiva que nos están tratando, ¿no? Y también tratar de responder a cada comentario. Cuando una persona te deja varios comentarios, este, sea de que te estén requiriendo cambios, pues, puedes comentar como lo que ya les comenté de buena decisión, haré ese cambio, o agregaré más pruebas al respecto para cubrir este escenario, o muchas gracias, no me había dado cuenta de este escenario, y cosas como esa, ¿no? Y también es importante delegar en herramientas siempre que sea posible. ¿A qué me refiero con eso? Pues, uso de linters. Cuando nosotros entramos en un proyecto, es importante preguntar al equipo qué tipo de linters usamos y en qué tecnologías tenemos linters, ¿no? Porque, pues, bueno, esto también hace perder mucho tiempo a la hora de estar revisando el código, porque si en el proyecto, este, la convención es usar comillas dobles en vez de simple, pues, eso le ahorra mucho tiempo a la persona que está revisando en vez de ponerte en cada comentario esa línea de, aquí deberías de cambiar comillas simples por dobles o viceversa. Entonces, es importante, pues, el uso del linters, porque, pues, esto ya lo formatea en automático, ¿no? De acuerdo a las pautas del proyecto. Y, pues, obviamente agregar una buena descripción del PR. ¿Esto qué quiere decir? Si hay un ticket o un issue que está, que tiene un ticket, pues, relacionado, poner en el PR quizá qué ticket está cerrando, cuál es la descripción, qué cambios se hicieron. Si es un cambio de la UI, sería bueno poner el antes y el después, ¿no? Para ver qué es lo que espera ver con esta nueva implementación. Y, pues, bueno, este es también un ejemplo de algunos comentarios de que los decía, que siempre responder a los comentarios, ¿no? Dejaban un comentario de que tenía que cambiar algunas cosas. Y, pues, yo les respondía, definitivamente, la estructura de Jason que tú sugieres luce mucho mejor. Pero esta sugerencia se atenderá en este ticket. Entonces, ahí pongo el número de ticket en donde se atenderá ese comentario, ¿no? Y, pues, también otro comentario de, sí, tú tenías razón. Muchas gracias por tu sugerencia. Y cositas así, ¿no? Siempre tomarse el tiempo de responder a los comentarios que nos dejen. También otras pautas importantes, pues, son, finalmente, para las personas que revisamos el código, ¿no? Para los otros desarrolladores involucrados. Entonces, como revisores del código, tenemos que comprender por qué es necesario el cambio. Y esto, ¿cómo lo logramos comprender? Pues, con una buena descripción del pull request, ¿no? Como ya los mencioné en el paso anterior. Comunicar qué ideas les gustan y cuáles ideas no nos gustan. Por ejemplo, aquí creo que puedes cambiar este método por mejor una clase. O este set de pruebas es muy bueno, ¿no? Gracias por agregarlos. O cosas como eso. También otra cosa es identificar formas de simplificar el código, pero sin dejar de resolver el problema. Ofrecer implementaciones alternativas, pero asumir que el autor ya las consideró. Por ejemplo, si queremos hacer un refactor de una función, este, no sé, puedes dejar un comentario tipo de, veo que aquí estás agregando X y Y validaciones, pero ¿qué te parece si agregas esta otra validación por esto, por esto, por esto? O ya, solo para estar seguro, ya consideraste este escenario. Y, pues, también es importante ser explícito con los cambios que considere uno, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado que me dejan comentarios, pero hay veces que a lo mejor no tienes mucha experiencia con la tecnología, no conoces la lógica de negocio. Entonces, entre tantos comentarios te pierdes y no sabes a qué se refiere la persona que te escribió ese comentario, ¿no? Y, pues, bueno, también es importante siempre terminar con un, dime qué opinas al respecto. Avísame si esto tiene sentido, ¿no? Cada que tú dejes una sugerencia o una opinión, es importante, este, pues, dar esa pauta para debatir con el desarrollador que está a cargo de ese PR. También es importante que cuando tú, este, apruebes un PR, agregar un comentario como, buen trabajo, o luce bien para mí, y cosas de ese tipo, ¿no? También recordar siempre que estás aquí para proporcionar comentarios, no para ser un guardián. ¿Esto a qué me refiero? De que muchas veces, este, pues, no me ha tocado, la verdad, pero sí he escuchado que hay veces que hay unos desarrolladores que son muy estrictos, ¿no? En los comentarios, y no te aprueban el PR hasta que atiendas hasta el último comentario que te dejaron. Y, pues, ese no es el caso, ¿no? El caso es, este, pues, estar iterando sobre las cosas para, pues, para mejora continua. También es importante, esto sí es súper importante y me ha pasado muchas veces que, este, tratar de enviar todos los comentarios que deseas que atiendan en una sola primera iteración. Me pasa que hago un PR, me dejan 10 comentarios, X persona, atiendo sus comentarios, este, y le digo, oye, tus comentarios ya fueron atendidos, ¿puedes revisar otra vez para ver si ya está bien? Entonces, eh, lo revisan y me hacen otros comentarios de otras cosas que no me hicieron al inicio, ¿no? Y, oye, te dejé más comentarios, y si me dejan otros 10 comentarios, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Y, y esto, ¿qué pasa? Esto, este, alenta el proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy, pues, este, teníamos, generábamos el PR y se corrían todo el pruebo, el la, el set de pruebas. El set de pruebas, como tenemos muchísimas pruebas, tardaba como una hora, 40 minutos, una hora. Entonces, el proceso que nosotros seguimos es crear el PR. Se corren las pruebas. Una vez que estén en verdes, pedir revisión al, al, a los desarrolladores. Si tengo que hacer, si tengo que resolver comentarios, cada que hago un commit, otra vez se vuelve a correr el set de pruebas, son otros 40 minutos perdidos, y, pues, es infinito, ¿no? Y, pues, a veces, obviamente, los managers me preguntaban, oye, ¿qué onda con tu PR? Ya tardó tantos días. Pues, sí, pero es que la persona tal me deja comentarios, y luego me deja más comentarios y más, y, pues, la verdad es, este, no es molesto, pero la verdad sí te ahorrarías muchísimo tiempo, ¿no? Si te lo dejaran en una sola iteración. Y, bueno, también dejar un pequeño resumen al final de los comentarios dejados. Por ejemplo, si ya agregaste muchos comentarios, puedes dejar, este, todo luce, todo luce casi, casi perfecto, pero te dejé algunos comentarios, sugerencias, para que puedas, este, abordarlos, ¿no? Las sugerencias están muy bien, las pautas de estilo comunes están bien, pero a veces tenemos que mostrar cierto nivel de flexibilidad. O sea, como lo mencionaba, hay algunos desarrolladores que son muy estrictos, pero no por eso quiere decir que el desarrollador encargado del PR va a escribir todas las cosas, así como a ti te gustan, como tú quieres, ¿no? Pues, eso no se trata, sino que todos aportemos ideas, pues, para la mejora continua del proyecto y de los PR. Y, pues, bueno, aquí hay, este, más comentarios que les decía. Es importante o está padre porque cuando, como les decía, cuando hay más de tres desarrolladores, los debates se hacen muy padres. Por ejemplo, aquí me están comentando cómo podría mejorar esta función. Yo le respondí que por qué lo estoy haciendo de esa forma. Entonces, otra persona, otro desarrollador, dice, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con X persona por esto y por esto y por esto. Entonces, al final, este, se hizo el cambio y ya, pues, les respondo, está hecho. O también, como les decía, siempre dejar buenos comentarios, ¿no? Cuando algo se hace bien, también es, está, es bonito recibir este tipo de comentarios de, ah, buena organización de tu código, buen, este, buen cumplimiento de los guidelines del proyecto, buen set de pruebas y tipo de esas cosas, ¿no? Y, pues, bueno, aquí hay más comentarios también, este, lo que les decía, siempre ser explícito en lo que uno quiere, ¿no? Hay veces que, este, nos dejan un comentario y parece que nos están hablando en chino. Entonces, por eso es importante decir, oye, aquí creo que puedes cambiarlo por esto y por esto y por esto. Y le das como una estructura, más o menos, para que el desarrollador se dé una idea de cómo puede hacer ese cambio, ¿no? También aquí yo estoy dando una idea de cómo mejorar, este, esta línea de código y otro desarrollador está comentando, estoy de acuerdo contigo, pero hay una mejor forma de hacerlo, ¿no? Y también es válido debatir en las ideas que todos pongamos en los comentarios. Bueno, aquí viene lo de los tipos de comentarios. Esto está muy padre porque yo hasta apenas me di cuenta que hay tipos de comentarios. Y esto lo leí de un blog post, que ahorita que termine la charla, les comparto el link de, de los, de cómo se siguen o cómo se hacen los co-reviews en GitLab, ¿no? Entonces, bueno, este es el contenido, lo que debe de contener un comentario, ¿no? El comentario se divide en cuatro cosas. Tiene que tener una etiqueta, una decoración, un tema y una discusión. Y así luce más o menos el cuerpo del, del comentario, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Aquí le dejas una pregunta, le estás diciendo que no, que tu comentario no bloquea la implementación. Y pues, bueno, le pones el tema, ¿no? En este punto, bla, 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 bla. Y después le pones la discusión. Quizá para prevenir esto, esto y esto deberíamos de hacer esto. Y, bueno, la documentación o este blog post sugiere que hay seis tipos, dos, cuatro, ocho tipos de comentarios. Entonces, el primero es como para resaltar algo positivo. Como les decía, ¿no? Siempre dejar algo bonito en el código. ¿Qué es lo que se hizo bien? También es importante hacérselo saber al desarrollador, ¿no? Resaltar que algo está bien. Bien, el nitpick es algo más como solicitudes triviales basadas en preferencias. De, yo prefiero aquí usar un operador terneario en vez de que un if else, ¿no? Y ese tipo de aclaraciones. Una sugerencia propone mejoras al tema actual, ¿no? Entonces, como les decía, hay mil maneras de abordar o de resolver un mismo problema. Entonces, este tipo de sugerencia ayuda a mantener, pues, la salud del proyecto, del código y todo ese tipo de cosas. El issue puede ser de cara al usuario o detrás de escenas. Esto regularmente es cuando a lo mejor no estás validando algún escenario de la lógica de negocio. Esto era muy importante porque cuando yo inicié en el proyecto, este, los desarrolladores, este, luego, luego cachaban los issues que a lo mejor yo ni en cuenta que podía suceder, ¿no? Y me decían, oye, esto está bien, pero creo que no estás validando esta audiencia. ¿Podrías verificar, por favor, si esta condición pasa o si aquí no sucede nada extraño? Entonces, con ese tipo de comentarios, ellos te ayudan a prevenir cualquier issue, pues, para el cliente, ¿no? Un to-do, pues, son cambios pequeños, triviales, pero necesarios. Eso también es importante dejarlos cuando, por ejemplo, este, ya está fuera del scope del ticket en el que estamos trabajando, ¿no? Si vamos a hacer un refactor de algunos servicios, podemos dejar un to-do. Este, este nuevo refactor se hará en tal ticket y es importante dejar el número del ticket para que cuando un desarrollador llegue y vea, ah, ok, voy a ver si este ticket ya se resolvió. Ah, ok, sí o no y ya, ¿no? En base a eso se agrega o se, o se sigue dejando el comentario. Una pregunta también es, pues, para aclarar o investigar más al respecto, ¿no? De, ah, aquí tengo duda, ¿qué es lo que hace esta condición? No me queda, no me queda claro el nombre de variables. Esta función como que está muy rara o ese tipo de cosas, ¿no? El pensamiento representa una idea que surgió de la revisión. Algo como que en esta, lo mismo, ¿no? En este escenario podrías verificar si está pasando X y Y porque creo que tal cosa no va a pasar por esto y por esto, ¿no? Y el chore, estos comentarios hacen referencia a algún proceso, pues, es interno de cada uno de los proyectos o del código en el que se está trabajando, ¿no? Y, pues, bueno, también esto tiene algunas decoraciones, que no se bloquea, que sí se bloquea, que sí es un cambio mínimo o de seguridad. Los que no se bloquean, pues, este tipo de decoración no impide que se acepte el tema en revisión. El de blocking es un comentario que quizá sea un issue y entonces tú estás bloqueando ese comentario para que pueda ser atendido por el desarrollador. Es un sí o sí, ¿no? No puedes aprobar ese PR si ese comentario no se ha abordado. El tercero, esta decoración le da cierta libertad al autor de resolver el comentario, ¿no? Es algo como que esta cosa se puede mejorar de X o Y forma. No está mal, pero lo puedes arreglar así, ¿no? Ya está en ti si gustas arreglarlo. No afecta en nada tenerlo de la forma en la que tú tienes. Y la de seguridad es cuando hay un comentario de este tipo de comentario, se debe revisar esa parte del código minuciosamente, ¿no? Porque, pues, muchas veces va aunado con la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos este valor en vez de esto? ¿Qué pasa si nos regresa tal y tal? Entonces, son escenarios, pues, para ser validados. Y, pues, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Que no tiene mucho que lo empecé a implementar, pero la verdad ha sido muy bueno. Esto también es hablarlo con el equipo, decir por qué sí, por qué no. Y aparte, como en muchos equipos son muy grandes, entonces la comunicación es asíncrona, ¿no? Entonces, es muy difícil. Hay veces que la zona horaria es diferente y es muy difícil que los mismos desarrolladores se junten en una llamada. Entonces, es muy importante ser claro y muy explícito en los comentarios. Si es una sugerencia, si esto está bloqueando el PR y por qué, y qué es lo que puede mejorar de acuerdo a los comentarios que tú le estás dejando, ¿no? Entonces, pues, bueno, este, dejar bien claro qué, cómo y por qué. Y, pues, bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienes dudas, comentarios y sugerencias, pueden escribirlas o también estoy como en las redes sociales como Sam Belmore. Y, pues, muchas gracias por su tiempo.